Los nacionalistas argumentan que ellos hacen todo por su país, o sea, que ellos quieren más a su país de lo que les queremos los que no somos nacionalistas. Entonces, eso ya es inexplicable, porque dices, bueno, pero esto estamos hablando de temas subjetivos, o sea, es que no hay ideología. Al final el nacionalista se cree que como es del PNV, él tiene más derechos porque quiere más a su país y quiere hacer mejores cosas por su país. No es verdad. El nacionalismo al final es una ideología xenófoba racista que se basa en destruir al contrario, en creerse superior destruyendo al contrario. Eso es muy difícil de explicar, porque son totalitarios, son supremacistas, o sea, es una especie como de dictadura. Aquí el vasco bueno es el vasco nacionalista. El que no es nacionalista parece que no es vasco bueno. En el país vasco, esto viene de las guerras carlistas, y entonces, bueno, pues tuvimos un iluminado que era Sabino Arana, que montó el Partido Nacionalista Vasco, que al principio era solo Vizcaya, pero luego se extendió a las tres provincias vascas. Entonces, el nacionalismo vasco tiene un proyecto que se basa, no sé en qué cosas mitológicas, históricas que se han inventado, que es que Euskal Herria se compone de siete territorios, que son tres franceses, tres del país vasco, de español, y Navarra, que es la Euskal Herria, cuya capital sería Iruña, que es Navarra, que es Pamplona, y ese es su proyecto político, y es el mismo proyecto político que comparten con los terroristas. ETA es una escisión del PNV, que en los años 60 vieron que el PNV no era lo suficientemente radical o beligerante para conseguir ese proyecto político, y entonces se montan una banda terrorista para conseguirlo. Y ese es su objetivo político, la Euskal Herria independiente de España, porque ellos quieren ser independientes de España, porque consideran que no sé por qué hemos sido independientes en algún momento, que no es verdad, pero tienen una historia absolutamente falseada, y sobre esa historia han construido este proyecto político. Y es una ideología que ha arraigado muy bien en el País Vasco, es decir, es una ideología que en un principio era centro-derecha, a católicos, practicantes y todo lo demás, y entonces se han metido en todas las instituciones, han copado todo desde las asociaciones deportivas hasta, me da igual, las asociaciones de vecinos, y se han mimetizado con la sociedad, y han conseguido convencer a todo el mundo que aquí el buen vasco es el que vota PNV, y se han consolidado como opción política, llevan muchos años y son prácticamente hegemónicos, es decir, gobiernan las tres capitales vascas, gobiernan las tres diputaciones, tenemos el presidente autonómico, el de Nacari, es del PNV, es decir, están en todos lados, y es muy difícil combatirlo. PNV siempre se ha beneficiado de la existencia de ETA, porque al final el PNV siempre gana, con ETA ganaba porque mucha gente votaba al PNV, porque como os decía antes, es el puerto refugio, era el escudo que te mantenía salvo, tú eras del PNV y a ti no te pasaba nada. Si eras del PP o del Partido Socialista, ahí tenías cierto riesgo de que te mataran. Tú eras del PNV, votante del PNV, te mueves con el ambiente del PNV, ahí estabas exento, tenías el escudo perfecto para que la banda terrorista ETA no te matara. Y entonces, claro, mientras ETA ha existido, el PNV ha ganado, se ha consolidado políticamente en el País Vasco, y ahora que ETA no mata, como el brazo político de ETA está en las instituciones, ocurre una cosa curiosa, que es que mucha gente que antes no votaba PNV, ahora vota PNV porque sabe que son los únicos que pueden ser la alternativa al partido político de ETA, que ahora se llama Bildu. En San Sebastián, en esta legislatura, no en la anterior, gobernó Bildu. Y el gobierno de Bildu fue desastroso en todos los aspectos, porque además de venir de una banda terrorista, no saben gestionar, no saben hacer bien las cosas. Y entonces ahora mucha gente ha votado PNV para que Bildu no vuelva a gobernar. Entonces, el PNV siempre gana. Con ETA activa, con ETA desactivada, con Bildu en las instituciones, ellos ganan siempre. Pero también ganan porque los partidos constitucionalistas, que somos quienes deberíamos plantar cara, hemos tirado la toalla. No somos perseverantes, no somos constantes. Nos hemos convertido también en una masa acomodada, a la que le cuesta defender sus principios, y nos importa más el ser políticamente correctos y el vivir cómodos en una sociedad en la que ser del PP es incómodo, que plantar cara y dar la batalla. Es verdad que dar la batalla política es muy duro, es muy difícil, y a veces no todo el mundo te quiere, pero yo creo que estás en política para defender aquello en lo que crees. ETA ha matado muchas veces aleatoriamente. Miguel Ángel Blanco no era un concejal conocido, pero ha sido muy simbólico. Pero Gregorio Ordóñez iba a ser el siguiente alcalde de San Sebastián y era parlamentario vasco. Es decir, en el año 95, si Gregorio sigue vivo, esto ya no llega a ser lo que soy, porque él conseguía que mucha gente nos movilizáramos porque teníamos tal liderazgo en él que la gente iba detrás. Y ahora no hay líderes de ese tipo. Fernando Buesa, del Partido Socialista, era lo mismo, era alguien que en el Partido Socialista marcó una pauta muy clara, lo asesinaron junto con su escolta. Entonces, es verdad que si matan a políticos determinados y la gente no sigue por ese camino, pues al final ganan dos veces. Los de UCD caían como piojos. Claro, al final, si tú estás en un partido en el que están todo el día matando a compañeros tuyos, pues la gente se va marchando. Es decir, del PP, mucha gente nos hemos ido de la política activa. No porque nos mataran, sino porque se habían abandonado las políticas contundentes. Desde el año 2008, el Partido Popular tuvo un cambio. El del Partido Socialista, el cambio fue anterior. Y el Partido Popular rebajó mucho su nivel de exigencia con el nacionalismo, porque pensó, les voy a necesitar en algún momento para la investidura. Entonces, necesitamos llevarnos bien con ellos. Se rebajaron, pues eso, la batalla contra el nacionalismo. Y entonces, si el presidente es menos beligerante, es menos contundente con el nacionalismo, los de debajo también empiezan a perder la fuerza. Y al final terminamos compadreando con los nacionalistas y siendo todos tan amigos. Pero solo perdemos nosotros, porque ellos van ampliando su espacio político, su espacio electoral. Y nosotros nos hemos convertido en inútiles. Porque ¿para qué vas a votar a un partido como el PP en el País Vasco en este momento? Si al final se acomoda lo que el PNV quiere. Si no somos útiles para nada. Hemos dejado de ser útiles. El Partido Socialista, en el año 2001, cuando casi se ganan las elecciones, Jaime Mayor y Nicolás Redondo, bueno, también hace un giro en sus políticas. Nicolás Redondo se va a Madrid y empiezan también ellos sus conversaciones con Arnaldo Tegui, sus negociaciones con Egui Guren, y empiezan a cambiar de política. Y entonces el Partido Socialista está entregado al nacionalismo en este momento. De hecho, co-gobiernan juntos en el Ayuntamiento de San Sebastián, en el Gobierno Vasco, en Navarra, con Bildu. Claro, la línea que separaba constitucionalistas de nacionalistas, que era clarísima en el año 2000, que era clarísima, es una línea perfecta. Esa línea se ha movido. Y ahora ya no hay diferencias. Es decir, el constitucionalismo nos hemos quedado aislados, no pintamos nada, no somos nada, y el nacionalismo ha ampliado su espectro. Y en Galicia lo estamos haciendo, según mi punto de vista, fatal, porque estamos actuando también en muchos aspectos, como si fuéramos un partido nacionalista. Es decir, yo, que Feijó, creo que es un nombre estupendo, no entiendo que solo hable gallego, porque es que al final actúa como si fuera Urcullu. Es decir, oye, yo creo que las políticas lingüísticas están muy bien, pero primero somos un país de ciudadanos libres e iguales, donde ya está bien deprimar solamente a aquellos que hablan una lengua diferente, de estar pidiendo como yo soy especial, o aquí especial no hay nadie. Aquí seremos todos iguales, porque si no dices, es que ¿para qué funciona esto? Entonces yo creo que en Galicia estamos cometiendo el error también de querer ser, no digo pronacionalistas, pero como muy apegados al terruño. Y lo importante es Galicia, oiga, pero Galicia es una parte de España, entonces tendremos entre todos que sumar para que España sea un país más fuerte. Es decir, yo creo que en la era de la globalización, en donde todo el mundo se une para ser más fuerte, en España estamos buscando separar Galicia, separar el País Vasco, separar Cataluña, separar Baleares, separar Valencia, y en Asturias estamos empezando a hablar del Bable. Es que esto sería muy irrisorio si no fuera dramático, pero es que al final es dramático, que ahora empiecen ya con el tema del Bable en Asturias, que están creando asociaciones, academia de Bable, y dices, pero no habrá más problemas, y yo soy filóloga, o sea, si a alguien le gustan las lenguas, y más antiguas que las que he estudiado yo, pero de verdad, yo creo que hay que poner un poquito de sentido común y de racionalidad. La Fundación Villas Cisneros, en su origen, nace para intentar ayudar a las víctimas del terrorismo. Entonces, el presidente de la Fundación Villas Cisneros, que es Íñigo Gómez Pineda, es de Pamplona, es Navarro, pero vive en Madrid, y entonces el tema del terrorismo es algo que a él, bueno, pues siempre le ha dolido muchísimo, y entonces él ha trabajado muchos años fuera, pero cree, y creyó en su día, que tenía que montar una fundación para intentar ayudar, y de hecho hay muchas colaboraciones con la Fundación de Víctimas del Terrorismo, con Covite, con Consuelo, es verdad que yo creo que todas las asociaciones y fundaciones que trabajamos en favor de las víctimas, trabajamos un poco en paralelo, yo a veces he hecho en falta sumar más esfuerzos, porque creo que si todos damos en el mismo clavo, al final metemos el clavo, y creo que a veces vamos un poco demasiado en paralelo, pero bueno, entonces ahora estamos denunciando todos los homenajes que se están haciendo a los etarras que salen de la cárcel, estamos intentando reabrir casos, porque no solamente son los asesinatos que se han perpetrado ya, y lo que las familias de esos asesinatos exigen y piden, es que todavía hay mucha gente, hay más de 300 familias, que no saben quién mató a su padre, a su hermano, a su hijo, o sea, es decir, que no saben quién fue el autor material, no hablemos ya del autor intelectual, porque nosotros queremos llegar a saber quiénes fueron los autores intelectuales de los casi 900 asesinatos, es decir, alguien dio la orden, y esa persona tendrá alguna responsabilidad, por supuesto el que aprieta el gatillo, ese desde luego, pero y la persona que le ha ordenado, porque esto, ETA es una organización jerárquica, donde mandaban unos y otros cumplían las órdenes, pero bueno, que hoy haya casi más de 300 familias que no sepan cómo se llama el asesino de su familiar, que no haya dentro del Ministerio del Interior un departamento ocupado en este tipo de asuntos, a mí me parece que eso para una democracia no es sano, es decir, yo creo que como país dejamos muchísimo que desear, en otras cosas seremos estupendos, pero en esto creo que tenemos una deuda impagable, entonces desde la fundación intentamos, con los pocos recursos que tenemos, pues reabrir casos, condenar todo lo que sea, los homenajes, estamos con Iñaki Arteta colaborando en las películas que hace, tenemos un libro que estamos escribiendo, de 50 años de ETA, donde escribe gente estupenda, bueno, pues contando un poco lo que ha sido, pues desde Joseba Regui, Maite Pagaza, Fernando Sabater, bueno, gente, Jaime Mayor, gente muy emblemática, porque creemos que lo que no nos pueden tampoco ganar, es el dichoso relato, que odio la palabra relato, es decir, yo creo que tenemos la obligación de contar la historia, veraz y fiel de lo que ha ocurrido, o sea, quienes lo hemos padecido, no podemos dejar que encima cuenten otra historia que no es, porque al final, dentro de dos generaciones, aquí habrá habido una guerra, todos habremos sufrido, todos habremos sido víctimas, y al final lo que hay que hacer es tabula rasa y empezar de cero, y no tener rencor, y no ser malas personas, y todos partimos de cero, y dices, no, no, perdón, aquí ha habido víctimas y ha habido verdugos, y la víctima no ha elegido ser víctima, porque nadie ha elegido que le peguen un tiro, pero el verdugo ha elegido ser verdugo, es decir, habrá que contar que ha habido una banda terrorista, que por un proyecto político, porque no mataban, porque estuvieran locos, sino por un proyecto político que ahora sigue absolutamente legitimado, cosa que a mí también me asombra, cuando yo veo en los ayuntamientos o en el parlamento, que los concejales y los diputados del PP y del PSOE, hablan y compadrean con los diputados de Bildu, digo, pero no les miréis a la cara, que yo no digo que haya que hacerles nada, pero hombre, por lo menos un poco de vacío social, un poco de no tratarles como si fueran demócratas de pleno derecho, yo creo que por muy cargos electos que sean, que no estoy de acuerdo en que tratemos a los concejales de Bildu como si fueran demócratas de pleno derecho, que creo que no, que es gente que todavía está defendiendo un proyecto político por el que se ha asesinado, que no han pedido perdón, que no colaboran con la justicia, y que todavía tienen mucho que responder ante la sociedad, eso es lo maravilloso de los 50 años de terrorismo, que no hay una sola víctima que haya cogido la justicia por su cuenta, es decir, nadie ha cogido una pistola, y aquí nos conocemos todos, y todos sabemos de qué partido es cada uno, y quién está con cada cual, pero las víctimas, en su inmensa bondad, sufren y padecen, y solo piden justicia, o sea, no hay rencor, no hay ánimo de venganza, no, yo creo que es porque la víctima ha sufrido tanto, la pérdida de un ser querido es tan brutal, que tú no quieres hacérselo pasar igual a otro, no quieres perpetrar ese daño, porque no tienes esa maldad intrínseca, pero sí que pides que la justicia actúe, yo no le voy a hacer daño, pero él ha cometido un delito, que la justicia actúe en consecuencia, los etarras que salen de la cárcel, los que han cumplido condena, pero los que les han adelantado la salida a la cárcel, hay una serie de condiciones, tú tienes que colaborar con la justicia, tienes que pedir perdón, que el tema del perdón es muy personal, porque cada víctima verá si perdona o no, eso ya es muy subjetivo, no estarán obligadas las víctimas encima a perdonar, oiga, deje usted que cada víctima gestione como pueda su perdón, pero que el victimario, o sea, el verdugo, tiene que colaborar y decir en qué comando estaba, quién daba las órdenes, de dónde sacaban las armas, es decir, qué estructura había, porque si no, no le pueden hacer reducción de condena, están haciendo las reducciones de condena, pero no están exigiendo que los asesinos cumplan esos requisitos, claro, eso es lo que no hay derecho, o sea, es como que te matan dos veces, porque claro, dices, no solo me han matado una vez, sino que ahora le dejan salir a la calle, sin que esta persona cuente todo lo que tiene que contar, que se arrepienta o no, a mí me da igual que se arrepientan o no, porque al final tú no vas a recuperar a tu ser querido, pero por lo menos que no cuenten otra historia y que colaboren con la justicia, a mí eso me parece esencial, bueno, pues debemos ser cuatro locos los que pensamos esto. Gracias. Gracias. Gracias.